Ante penúltima jornada en el grupo segundo de la primera federación con el Castellón, ya ascendido a la segunda división del fútbol español, la lucha por la quinta plaza y la permanencia serán las dos guerras principales en estas tres últimas jornadas. El Castellón, el vigente campeón tras ganar la pasada semana ante el Murcia y tras esa derrota del Córdoba ante el Recreativo Granada que va a recibir, va a continuar la fiesta ante el Ibiza, un Ibiza que quiere ganar para tener esa tercera posición de cara a los playoff de ascenso. El Córdoba que quiere levantarse tras esa inoportuna derrota en Tierras Nazaríes va a recibir a un Atlético Sanluqueño que se la juega en la zona baja de la tabla y que si consigue ganar podría certificar la salvación. También en la jornada del sábado otros dos partidos importantes, uno por la zona baja donde el Mérida va a recibir al Intercity mientras que el Recreativo de Huelva que aún sueña con esa quinta plaza va a recibir a un Algeciras ya matemáticamente salvado. En la matinal del domingo el Alcoyano que va a recibir al Ceuta, quinto clasificado, no puede fallar el equipo de José Juan Romero si quiere mantener en esa posición. El Atlético Baleares ya descendido va a recibir a Olinares que se la juega en la zona baja de la tabla. Una derrota podría certificar su descenso esta misma jornada. El Atlético de Madrid que recibe a Omelilla ya descendido y por la tarde ya el Antequera que va a recibir al Real Murcia en uno de los partidazos de la jornada. Los dos equipos que todavía tienen pequeñas opciones para estar en esos playoffs y que la quieren apurar hasta el último momento. El San Fernando que podría bajar incluso ganando recibe a un Málaga que quiera saltar la tercera posición y el duelo que va a cerrar la jornada. El duelo de filiales entre Real Madrid y Castilla ya salvado y el Granada, el recreativo Granada ya descendido. Todo ello os lo contamos aquí en Golf Media.